La fe y devoción de los guatemaltecos católicos tiene una de sus expresiones más significativas en la celebración del miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma. En la Catedral Metropolitana, el arzobispo Oscar Julio Vian Morales llevó a cabo la misa de iniciación del periodo de 40 días de preparación para la Pascua, a la cual estuvieron presentes por lo menos 500 fieles para que les fuera impuesta la cruz de ceniza, representación de conversión, penitencia y reconciliación. Hagamos bien la cuaresma, participemos en los viacrucis, participemos en las procesiones, participemos en las penitencias, en las penitenciales que hay en todas las parroquias, convirtámonos de verdad, hagamos nuestro ayuno, nuestra limosna, pero al mismo tiempo también ese sacrificio que tenemos que hacer, austeridad para llegar a celebrar una gran fiesta. Empecemos a celebrar la Pascua. La celebración es significado de la corta vida que se tiene en el mundo y de la necesidad de cambios de conducta, explicó el prelado. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.